Pues buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial que se organiza aquí en Emina, la Diputación, agradecer a Conrado, agradecer a Beatriz, la Fundación Carlos Moro, el permitirnos participar en algo que aglutina dos de las señas de identidad de esta comunidad. Por un lado, las personas más vulnerables, las personas con discapacidad, la integración de los menores o de las personas más mayores a través de proyectos como el de la Fundación de Eusebio Sacristán, la Fundación Grupo Sifu, que participan también en esta vendimia solidaria, y por otro lado, lo que es la cultura del vino. Algo muy nuestro, muy de Castilla y León, es importante poner en valor que uno de cada cuatro vinos de calidad de España son de Castilla y León. El reconocimiento de los vinos, de las bodegas, de los viticultores de Castilla y León es innegable tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son uno de los principales sectores productivos que tenemos en esta comunidad. 84.000 hectáreas de vino, más de 1.000 millones de euros de facturación anual, 750 bodegas, las que hay en Castilla y León. Y es algo por lo que tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir trabajando de manera conjunta, trabajando en inclusión, en inclusión social, seguir avanzando, pero también seguir apostando por este sector con diferentes líneas de ayudas que ayudan a modernizar las bodegas o a promocionar, por ejemplo, los vinos en el exterior, pero también incorporando jóvenes al mundo agrícola, incorporando jóvenes al campo, apostando por esa fiscalidad especial en el mundo rural y, algo muy importante, apostando por la innovación, apostando por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas también de extraer uva o de recoger la uva en estos casos. Ese es el compromiso de este gobierno, el compromiso de la Junta de Castilla y León, seguir generando oportunidades, seguir generando futuro, en este caso vinculado al sector vitivinícola, vinculado a los proyectos de inclusión de nuestra comunidad. Un dato relevante, en estos últimos cinco años, las exportaciones de vino han aumentado un 28,5% acumulado y esa es la línea, desde luego, en la que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Gracias.